Hola a todos, soy Luis Sank y hoy vengo a contarles rápidamente sobre el evento de los intrépidos que ya está activo ahorita. Sí, ya comenzó, así que corran a su consola de videojuegos para no perder ni un segundo más. El evento de los intrépidos estará activo desde ahorita hasta el martes 20 de septiembre. 12 manotas para ganar recompensas por hacer lo que deberíamos estar haciendo diario, más morras. Pueden ir con Ser y Leth en cualquier enclave de los intrépidos o activar la misión gratis desde la tienda de coronas y ella les dirá cómo participar, pero ya se los estoy contando yo, así que pueden darle el avión. Bueno, ¿y de qué trata? Pues de conseguir cajitas de evento, como casi siempre. Estas cajitas contienen algunos regalos especiales y se consiguen al derrotar a los jefes finales de más morras. Si son nuevos y aún no se adentran en este maravilloso mundo, pues les digo cómo iniciar, y si ya saben pueden saltarse al siguiente capítulo. Las más morras son actividades grupales limitadas a cuatro personas. Una misión específica que les llevará por varios desafíos, que en su mayoría implica derrotar hordas de enemigos y alguno que otro jefe. Hay más morras en todas las zonas del juego base y algunas otras más que forman parte de DLCs. Las pueden encontrar con este ícono. Para entrar a una de ellas basta con, pues, entrar, caminando, como la gente decente. O también, si se quieren ver pro, está la opción de teletransportarse ahí, si es que ya la han visitado con anterioridad. No olviden llevar consigo a sus amigos, o si no completan los cuatro pueden llevar a un compañero, aunque no lo recomiendo, no son tan inteligentes. Sí, incluso tu amigo que insiste en pararse sobre el fuego cuando es evidente que le está haciendo daño, es más inteligente que tu NPC de preferencia. Ahora que, si de plano no tienen amigos, no se preocupen. El juego les proporciona una bonita y para nada bugueada herramienta de búsqueda de grupo. Con ella podrán, a partir del nivel 10, meter fila para encontrar a otros solitarios como ustedes y que juntos sean algo útil para la sociedad. Ahora, si las mazmorras que han hecho se les hacen demasiado sencillas, siempre pueden cambiar la dificultad de la misma para hacerla más desafiante, o buscar con la herramienta de grupo para puras versiones veteranas. Bien, ahora sí volvamos al evento. Ya dije que durante estos días, al derrotar al jefe final de cada mazmorra, se nos iba a entregar una cajita de evento. Pero, ¿qué contiene? Pues, al abrirla, primero, encontraremos una pieza de conjunto de la misma mazmorra que completemos. Esto acelerará el farmeo de estos conjuntos bastante. También encontraremos uno de los siguientes objetos. Una página de motivo de mazmorra, mil de oro, una llave de los intrépidos, un equipo de reparación de coronas, o una lección de quitación. Por si alguien se estaba preguntando cuáles motivos pueden salir, se los digo rápido. Másate un anillo de seda, forja de sangre, invocadora de escamas, guardia de los colmillos, cazadora, amanecer de plata, sepulcro, lunar, sirveos de sed, en cueca glacial, vigía de pira, legión de la espina, alquimia peligrosa, los más fieles, llama vigilante, juramento, carmesis, rosa, plateador, orden, los ascendentes, vela temible. Pero, falta algo por decir. La primera cajita de evento que consigamos al día, por cuenta, será dorada, a diferencia de las demás que son moradas. Esta cajita dorada diaria contiene lo mismo, pero con la excepción de que pueden, y lo pondré entre comillas, pueden contener algún estilo aleatorio de arma opalina de los siguientes jefes. Belly, Dreddy, Lambry, Zoray, Troll, Guardian del Motor, Engendro de Sangre, Espina, Aguadro y ella, son todos. Bueno, vale, ¿y qué es un estilo de arma opalina? Pues es un skin que le puedes poner a tu arma, temático de dicho jefe, pero que además brilla bonito. O sea, cool. Por una semana. Después te aburres y lo cambias. Ya por último, solo comento, por puro compromiso, que la misión diaria de Ballgirl de las cuevas de exploración también otorgará una cajita de evento al día. Pobrecito, él también quiere ser parte de las fiestas, no lo ignoren, ¿eh? ¿Listo? Ya dije todo lo que tenían que saber sobre las cajitas de evento. Pero antes de que se vayan a farmear una y otra vez la gruta de los hongos 1, los conozco, déjenme decirles que tal vez haya mejores opciones. También se pueden conseguir estilos de máscaras y hombreras opalinas de los monstruos que ya mencioné durante estos días. Las máscaras al derrotar los jefes finales de sus masborras, con mucha mayor probabilidad si se derrota en veterano y modo difícil. Y las sombreras con los mercaderes de los intrépidos a cambio de algunas llavecitas. Ahora sí, ¿qué pasó con esos billetes de evento? Pues se podrán conseguir dos billetes diarios cuando se derrote al primer jefe final de Masmorra cada día. Es decir, nos llegarán un par de billetitos junto con la caja de evento dorada. Les recuerdo, como siempre, que hay un límite de 12 billetes, así que hay que estarlos gastando con la emprendedora Inenulaure. La emprendedora tendrá a la venta en su tienda los tres fragmentos de la mascota base de este año, como siempre. Tendrá también los dos primeros fragmentos de la evolución del atuendo del Power Ranger, digo, del paladín del salto de la daga. Y también las páginas de estilo de máscara, hombreras y armas de Belly Dread. Además de, como siempre, los equipos de reparación grupales y las menciones de gremio para los compañeros. Inenulaure, la vendedora de Indrix, por ahora sigue vendiendo las cuatro plumas Indrix naciente, las vallas para evolucionarlo a los Indrix de Montura Onise y Corazón Musgoso, y también a la venta sus dos versiones de mascota. Bien, bien, ahora sí, ha sido todo. Si me dejé algo importante o les quedó alguna duda, no dejen de ponerlo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su buen like y estar suscritos para más contenido de The Elder Scrolls Online, que por cierto, se acercan a algunas cosas muy buenas, pero no les cuento porque se me ceba. Ahora sí, sin más por decir, soy Luis Ang y nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos unas excelentes fiestas de los intrépidos y buen juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!